SOMBRA La única sombra que brilla en la oscuridad Oye nena, quisiste patas y de buena Yo veo con tu tato los días más lindas nena Por eso es que se llenan con usted mi nena Tu tapasas hermosa y yo quiero darte sin pena Guao nena, quisiste patas y de buena guao nena Quisiste patas y de buena guao nena Quisiste patas y de buena guao nena Tu tapasas de hermosa y yo quiero darte sin pena Guao nena, quisiste patas y de buena guao nena Quisiste patas y de buena guao nena Quisiste patas y de buena guao nena Tu tapasas de hermosa y yo quiero darte sin pena Chau nena guau nena, guau nena guau nena guau nena guau nena guau nena guau nena guau Ho genau guau nena guau nena guau nena guau thats pá uh ta pasas hermosa yo quiero uns eu hidruscan penas guau nena hoy tambien taste linda y te veo mas buena Hay que chocarte a hay que meterte en la ñema U riguela en un corredero como j border la yana si me queda por tu casa me Ё heluolas por la ventana yena ponte lo que te de las ganas tu da unеров plus porque tu te ves buenas y también mala Hay que chócala déjala puede pasar si fuma denle un biión pa que tu bienes para la luna Con un peñón, porque fuele pa' la luna Con un peñón, porque fuele pa' la luna Hiciente patas y de buena cuan nena Es pata, si te buena!! idi, is that pat as y de buena Tu estas pasada hermosa. yo quiero tehdas sin pena Hiciente patas y de buena cuan nena Hiciente patas y de buena cuan nena Tu estas pasada hermosa. yo quiero tehdas sin pena BODEH hyvin Buena Y si te patas y de buena guau nena Guau nena guau nena guau nena Tu te pasa de hermosa y yo quiero de sin pena Nena tu te pones chinchando mi componente Pa' que me caliente el oído y yo salga por ti Sigue de coqueta que cuando te encharque aquí Tu ma' pura no va a tener consejos pa' tu salir Me tiene distraído pensándote siempre guau nena Que morbo tu provoque en mi mente Tenerte fuera una bacanería de verdad Contigo uno se apecha no na' más de que singa guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena Y si te patas y de buena guau nena